Funcionarios, ex servidores y maestra por la presidencia de Mineral de la Reforma Ex funcionarios, servidores públicos en activo, un empresario y una maestra conforman los 13 perfiles que buscan obtener la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, la cual se definirá por encuesta. Entre las personas registradas para contender se encuentran Shadia Martínez Lozada, actual presidenta del sistema DIF de Mineral de la Reforma, así como Hilda Miranda Miranda, quien es regidora de la demarcación. Se enlista Erendira Mendoza Mesa, quien se encuentra registrada como docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mientras que también aparece como aspirante Areli Maya Monsalvo, exdiputada local. Entre los interesados también está el diputado Osiris Leínez Medecigo, así como Eduardo Medecigo Rubio, subsecretario de Gobierno de Hidalgo. El exitular de la Fiscalía Especializada para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, Javier Baños Morales, está inscrito en el proceso interno del partido Guindá, al igual que el exconcejal de Mineral de la Reforma en 2020, Rubén Contreras Gómez. La lista la complementan Irán González Pérez, funcionario de la Procuraduría, el empresario Mario García Reyes, Inocencio Cruz, integrante de la Gubernatura Nacional Indígena Altiplano, Ananías Hernández, exadministrador de la Villa Deportiva Universitaria de la Universidad y José Alejandro Martínez Nieto, quien fue encargado del sistema anticorrupción de la Reforma.